Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas que ripas Pandillas, guerra, paz Procede la Secretaría del Juzgado 135 Penal del Circuito A notificar personalmente la sentencia proferida por este despacho Se procede entonces a dar lectura al fallo Les ofrezco mil disculpas por llegar atrasada, se presentó un trancón Mil perdones Por el delito de homicidio preterintencional Por el que fueron acusados los ciudadanos Mateo Hernández Blanca Morales Javier Jaramillo Raquel Méndez Por lo expuesto anteriormente El Juzgado 135 Penal del Circuito resuelve Primero Los ciudadanos Mateo Hernández Blanca Morales Javier Jaramillo Raquel Méndez De condiciones civiles Conocidas dentro del proceso Son declarados Culpables De los delitos De homicidio preterintencional En la persona de Juan Felipe Sinisterra Porte ilegal de armas Y violación de domicilio Por lo que se les impone Las siguientes condenas Por fin Yo le dije mijo Yo le dije que no lo iba a dejar morir Ay se le agradece La justicia Se maneja con plata viejo Richard La cárcel es para los pobres Y el preso que no tiene plata Se muere en este maldito antro Mateo Hernández Diez años Blanca Morales Ocho años Javier Jaramillo Doce años Raquel Méndez Seis años Seis años ¡No! ¡No puede ser eso que lo puede ser! ¡No es una posibilidad! ¡No se haga eso! ¡Orden en la sala! Raquel El procesado Alexander Suárez Deberá permanecer en tratamiento psiquiátrico Hasta lograr su curación definitiva Luego de lo cual Deberá purgar una condena de 15 años Segundo Concedase a cada uno de los procesados Una rebaja de la sexta parte de la condena Por la confesión de los delitos Y una tercera parte de la pena Por la solicitud de sentencia anticipada Tercero Concedase el beneficio de la condena de ejecución condicional Al señor Mateo Hernández A quien se le otorgará el beneficio de la casa por cárcel Dado su estado físico certificado por perito especializado El señor Mateo Hernández Deberá presentarse personalmente cada 15 días En este juzgado Durante un periodo de dos años Luego de lo cual Se evaluará su comportamiento A fin de prolongar O poner fin a sus beneficios De igual modo No podrá abandonar su casa Lástima al 9 milímetros Lástima al 9 milímetros Lástima al 9 milímetros Lástima por este individuo que nos jugó sucio Si es que el man no se conformó Con solo bajarse el billete Sino que también le dio piso al 9 milímetros Lástima al 9 milímetros ¿Sabes que toca rebuscarnos gente? Porque estamos baila ¿Rasputín? Rasputín está de salida, mi hijo Tiene órdenes estrictas de acabar con Victoria Manegas Estoy esperando ese fallo nada más para darle piso a esa maldita tarántula Y es que la vieja ya está sospechando Ya está sospechando que Rasputín no es el hijo de ella Sí Por eso Rasputín me comentó De que la vieja está actuando sospechosamente Bien Bien Pues a mí me conviene que se muera la tarántula esa Así me saco un clavo con Javier Gracias ¿Y qué dijo? ¿Cómo fue lo que pasó con el problema ese o con Javier en la cárcel? No Son mansalberos, tío Me cogieron entre todos y me azotaron Si no me cambian de patio me van es quebrando ¿Y tenían armas? Javier tenía un 38 Bueno Pero lo importante es que yo estoy aquí Y ellos están allá En este momento deben estar dando el fallo, mijo Bueno, es largo Pelas El presente fallo condenatorio Es apelable dentro de los términos fijados por la ley Ante un tribunal de segunda instancia Dada en Santa Fe de Bogotá A los ocho días del mes de noviembre del año 2000 Vamos a pelar Le dije, doctora, que usted no va a pelar nada ¿Qué es eso, Javi? Por favor Que se calle, que se calle, no entienden, me quiero que se calle Ya, Javi, pero tampoco es tan grosero con la cucha, añero Vos no te callas, pero yo... ¡Cállate, ma... ¡Cállate, ma... ¡Cállate, ma... ¡Cállate, ma... ¡Cállate, saqueta! Podemos lograr sentencias más blandas Podemos lograr quizá tres años que son escarcelables Ya Mateo está en su casa Para Javi, con rebaja por estudio, por trabajo, por haber confesado Posiblemente logremos tres años, máximo cuatro A ustedes también podemos tenerlas en libertad Pero... Yo nunca les prometí otra cosa Yo nunca les dije que los iba a sacar libres Jamás les dije que iban a salir de la cárcel tan fácilmente No voy a responder yo ahora por las cosas que ustedes han hecho Ya, deje de hablar tanta carreta y por qué no te largas ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! Esa es la forma de pagarme los desvelos Lo que me he dedicado a este caso Esa es la forma de agradecerme todo el esfuerzo y la dedicación que he tenido con ustedes Meses y días y noches enteras Señora, es que es al fin de al cabo de su oficio Ser una abogaducha y por eso le pagan, ¿sí o no? ¡Javi! ¡Javi! Que termine el delito aquí el joven Javi Déle permiso, me va a agredir, venga Permiso, Raquel Eso es lo que usted sabe hacer, ¿verdad? Eso es lo único que he aprendido Esa es la regeneración que usted ha tenido en la cárcel Esa es la buena conducta por la que usted ha adoptado No es así Va a proceder, señor Aquí estoy Aquí estoy Entiéndalo Entiéndalo No he hecho más que entenderlos durante estos meses No he hecho más que ponerme en el pellejo de ustedes Y tratar de saber por qué actúan como actúan Ya, doctora, tranquila, ya, ya ¿Sabes qué, Ñerito? A lo bien, ¿sabes qué? Ahí sí se pasó, perro ¿Te parece muy cagada? ¿Sí, pichurria? ¿Te parece muy cagada? Es que vos no has caído en cuenta que yo soy el que me tengo que mamar los años en la cárcel Que vos te tenés que ir, pichurria asquerosa ¿No has caído en cuenta? Ya, pero, viejo, a mí no me grites ¿Sabes qué, Ñero? Tú lo vas a visitar O sabes que el Mateo no es un man faltón, ¿me entiende? ¿Cuándo le he faltoneado en algo? Claro, hijo, los dos primeros o los tres primeros domingos Después todo pasa, hijo, todos son iguales Igual sucede con los muertos Los familiares van y le echan flores los primeros domingos A los seis meses Ese florero está seco, papá Ese florero no lo sirve para un culo ¿Y sabes qué? Camina Que tengo que ir a hablar con el tío Javi, ven Chao 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 No se desanime que vamos a hablar De pronto logramos algo Gracias por todo, señorita No, sin nada Bueno, Julianita, te tengo buenas noticias Los creativos de esta empresa estuvieron analizando el producto Es decir, tú, tus canciones, tu talento Y llegaron a la conclusión que yo estaba esperando Tú eres la nueva estrella de esta empresa ¿De verdad? Ay, qué pecado Bueno, ahora solamente necesito que leas ese contrato Fernando, ¿me lo alcanzas, por favor? Sí, claro Ese contrato lo leas, lo analices, lo mires con tu manager y lo firmes Listo Con tu... ¿no tienes manager? Manager es tú, un representante, una persona que se encarga de asesorarte en estas cuestiones Ah, no No Pero... Yo ¿No quiere? No sé si... si tú quieres Bueno, pues, entonces acepto Ah, bueno, qué bacán Entonces, doctor Mendieta Fernando es mi ma... mi representante Pues me parece muy bien Es una magnífica escogencia Conozco a este muchacho desde hace muchos años Y la decisión cayó en muy buenas manos Bueno, ahora solamente falta que vayan a una notaría Y Juliánita te confiera poder sobre sus actividades artísticas Después regresan y ya tú puedes firmar a nombre de ella Ok, gracias Un momento Un momento Hay una cosita que quisiera recordar, Juliánita A partir de este momento ya no podrás cantar en fiestas de barrio En buses En bares Porque ya eres una estrella No, pero entonces, ¿saben qué? A lo bien nos toca firmar esto mañana Pero, ¿por qué? Si la vuelta era notaría no se demora nada Pues porque a mí me toca irme al bar esta noche a despedirme de Mabel Ella me ha ayudado un resto y todo Bueno, un momentico Hagamos una excepción hoy, ¿sí? Vas a cantar al bar de Mabel Y yo los acompaño ¿De verdad? Uy, usted es una nota Así que un chancazo Doctor Linieta, gracias Nos vemos esta noche Claro Gracias Mijo, ¿y no hay alguna fórmula para que usted haga las paces con el viejo Javi y el viejo Mateo? Pero en el infierno, tío, esa sería la única Vea el odio que hay entre esos manecillos muy grande Y más después de lo que pasó en la cárcel, sí casi me matan Hombre, tío Si es que si no llegan los guardias, ese mame quiebra, ya tenía el fierro montado Sí, de acuerdo Pero es que no nos podemos quedar aquí los cuatro mirando el techo Con los brazos cruzados Hay que hacer algo, Richard Necesitamos gente, Richard Fresco, que ya tenemos como diez listos para mañana por la noche ¿Cómo así que para mañana por la noche? Sí, esa es porque Es que a los chinos que tenemos vendiendo bichas allá en el colegio Les casaron pelea a los manes que tenían la venta antes A los manes les dicen los toños Y están todos rabones Nosotros les dijimos a los chinos que frescos que nosotros les parábamos el brinco Entonces se van a encender Sí, esa es, papá Corrida dura Bueno, ¿y ustedes a quiénes tienen? Al Martínez Al Serafín Al Andrés y al Tiernas Locas Andresita es del Corito Sí, esas Ese ñerito ya lo tenemos, es listo Bien Bien, porque necesito mi grasa cuanto antes Todo bien que a ese y a otro poco los tenemos revolando por plato Si no que les digamos cómo es que son las vueltas y los chinos a las que sea Andrés es del Corito ¿Tiene la factura? No señor ¿Y cuánto está pidiendo? Deme 40 No, le presto 20, el más no Pues si tiene la factura le presto hasta los 40 No 20 Bueno, está bien, deme los 20 Bueno Ñerito, ¿sabes qué? La tiene que tomar con calma, perro A lo bien Que la tome con calma ¿Vos qué me estás pidiendo a mí, ah, Mateito? ¿Vos crees que yo voy a desperdiciar los años de mi juventud metido aquí en este antro? No, papá Yo lo único que estoy pensando es en salir de acá Salir de acá es mi consigna diaria, mijo Ah, ñerito, usted sabe que eso es muy difícil Julián ¿Sabes qué, sí, mi perrito? Julián es el único que me puede ayudar a salir de acá ¿Sabes qué, viejo, Javi? No, parce Ese man está metido en unas vueltas muy raras y no aguanta ¿Por qué lo decís? ¿Por lo del secuestro ese que está planeando? A lo bien, ñerito ¿Sabes qué? Eso sería lo último que yo le hiciera en esta vida, ñero Pues a mí no me importa eso, mijo A mí no me importa lo que el hombre esté planeando o las vueltas que está haciendo A mí lo único que me importa es salir de acá Y si el hombre me ayuda, pues bienvenido ¿Sabes qué? ¿En qué le puedo ayudar a ese man? Yo no entiendo en qué le puedo ayudar Mateito Es que mi hijo entiende una cosita Yo no me la voy a tirar de topo tres meses abriendo un túnel Para que el día de la fuga me lo descubran No, papá Entonces Mijo, es fácil El día que me estén trasladando para tu mamá Pues fácil Aparece Juliáncito con un pequeño ejército Listo Asalta el furgón Y yo libre, papá Oye, esa vuelta está una chimba Lo bien sí Ay, yo donde estuviera bien Sabes que lo ayudo en esa vuelta Pero... No, mi hijo No hace falta Con Julián tengo Ese man está armando un parche grande La gente ha crecido Está fortalecida, mi hijo Óyeme ¿Me lo ayudas a bajar de acá? Ya, caña Y de las... ¿Y sabes otra cosa? ¿Sabes qué es lo que pasa con el Julián? ¿Qué? El hombre está empeñado en que la Juliánita no lo vea como una basura ¿Sí me entiendes? Entonces, claro El hombre da y trabaja y trabaja Pero no, el hombre está cometiendo un gravísimo error ¿Sabes cuál es? No está cayendo en cuenta que la Juliánita Lo que menos le importa es el billete, papá Sí, a lo bien, sí Entonces, el Reduro es una vieja ¿Está en Bogotá? No Vive en Madrid Lo que pasa es que le dio el arrebato de acompañarme Dice que para venir a controlar personalmente los negocios Pero hay una cosa que no me cuadra, tío ¿Por qué la vieja se va a meter con un negocio de esos chichipatos? ¿Por qué la vieja se mete en esos chichipatos y no se mete en el negocio de la droga? Sencillo Está quebrada Le tumbaron una violeta Perdió la mercancía Perdió la plata Le volaron un laboratorio La mercancía estaba lista para mandarla a España Es lógico que tiene que hacer otras cositas ¿Y cómo la vuelta esa de las viejas? Fácil Las engañamos Las vendemos Y como dicen ustedes Nos bloqueamos ¿Para cuándo está? Dentro de ocho días Ya tenemos listo a las seis primeras Haciendo un curso de modelaje Esas niñas tienen un sueño Tienen el sueño de ir muy lejos Y nosotros le vamos a hacer realidad a ese sueño Todas se van a ir para Europa Todas Bueno y por qué no las vamos a mirar A ver a qué me levanto No se puede Diga tío yo le iba a decir una cosita ¿Por qué no se buscan otras peladitas? ¿Por qué no es a Marianita y a Natalia? Para otros cruces Ok muchachas Descansen que continuamos con pasarelos Hola Diana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Mónica Es que yo quería preguntarte una cosita Lo de pasaporte Mamita, eso es con Diana Tranquila Eso ya Alfonso lo está arreglando Sí, porque es que yo tampoco tengo pasaporte Diana, tengo entendido que ninguna de las muchachas tiene pasaporte No se preocupen Eso corre por cuenta nuestra Por favor Mónica Vienes un momento Continuamos trabajando ¿Listo? ¿Cómo las ves? Bien Son muchachas bonitas Y talento les sobra Pero insisto que el tiempo de preparación es muy corto No importa Yo no las necesito muy preparadas Diana, ¿puedo pedirle un favor? ¿Qué favor? Que me hable con la verdad ¿Ustedes para qué necesitan esas niñas? Yo creo que ya te lo dijimos Van para un concurso de modelaje en Europa No hay ningún concurso Diana Mire Yo tengo experiencia en esto Y eso me dice que ustedes me están mintiendo Y que sus intenciones son otras Ay ¿Y ahora qué quiere decir? Que ustedes se van a llevar a esas niñas para prostituirlas Y quiero que me diga la verdad ¿De verdad? ¿Qué está hablando? Baje la voz que le contiene Solamente estoy diciendo que yo no nací ayer Y que quiero saber claramente qué es lo que pretende ¿Para denunciarlas? No Para que me metan en el negocio No No Y quiero No pensar que nosotros en España Vamos Por favor En mi casa Ni Me lo creen todavía Yo creo que es van a decir Que es verdad En el momento en que nos estemos subiendo en ese avión Ay no mi vida Es que mi mamá Todavía no lo cree Claro Te voy a contarle Lo que eran sus amigas del club Pero bueno Mi mamá también está chicaneando con las amigas Imagínate Su hija en Europa Las grandes pasarelas Me va a pesar con la Natalia Esa ruquita está jugosa Sí Pero es cuestión de dignidad Dijo Richard Le voy a demostrar Que verdaderamente soy un viejo asqueroso Exacto Hágalo con Marianita Pero no con Natalia Ella no tiene nada que ver con su orgullo Déjame pensarlo Porque se nos podría dañar la operación Pues vea Yo esta vaina no sé mucho Pero yo sí creo que entre menos gente se entere de esto Yo mejor Me gustan las mujeres como usted y como yo Que no nos arrugamos ante nada Diana A mí quién me va a garantizar Que no me van a mandar a matar Cuando les entregué las seis niñas preparadas Tranquila Le doy mi palabra No se subestime Moniquita Mujeres como usted hacen falta en este negocio Además Confío muchísimo menos En los hombres Sin embargo Diana Yo voy a tomar mis precauciones Las que quiera Cuénteme una cosa Mónica ¿Cómo supo que las niñas venían precisamente a modelar a Europa? Llevo ocho años metida en este cuento del modelaje Primero como modelo y después como instructora Y solo unas poquísimas colombianas han tocado las pasarelas de París Madrid Roma Y no creí que seis niñas que no tienen experiencia lo puedan hacer Y menos si no las conoce ni la mamá Ay Me acaba de dar una gran lección de lógica matemática Moniquita Muy bien Diana es muy bella y astuta Claro que más astuta que bella ¿Qué? ¿Cuándo es que me la va a presentar? Tocaría hablar con ella a ver si quiere conocerlo Porque ella es muy discreta Pues Dígale que yo fui el que le quemé la avioneta a los argentinos A ver si me manda a llamar Tan gracioso, ¿no? Bueno, muchachos Terminamos la reunión Y voy a ver qué pasa con Rasputín Porque parece que la vieja, esa maldita de la Victoria Venegas Se está oliendo el tóxido Yo veré También voy a mi ranchito Quiero ver cómo está mi sobrinito Ay, mami, yo sí sabía que el divino niño me iba a hacer el milagrito Ay, mi amor, tengo un pesar con Ricardo ¿Quién sabe cuántos años lo van a tener allá? Y el pobre Javier, todos los años que le metieron Ay, pobrecitos Ay, pero mi bebé, ¿cómo quedó el anito? Sí, mi amor Y vámonos ya porque me ha quedado la mora en serio Sí, mi amor, vámonos Venga el estoril Vamos a recorrer, papá Sí, vamos Cállate y déjame en paz Echa pa' allá, no me llame más, nada Salte del baño que no puedo aguantar Abre la puerta que voy a explotar Quiero bañarme y no hay agua caliente Se acabó la pasta, no me puedo lavar los dientes Quiero con place, ven aquí pa' que me eches ¿No puedes leer? ¿Sabes una cosa, Mateito? ¿Qué veo, Javi? Hace muchísimo tiempo que yo no sentía envidia por nadie ¿Sabes qué veo, Javi, Ñerito? Donde yo no tuviera un chino que me estuviera esperando Ni a la Marjorie, a lo mismo Me quedo acá con usted, puro parcero, a lo bien, Ñero Mateo El viejo Mateo Va a ser mucha falta, amigo Ñero, a lo bien, ¿sabe qué? Usted también ¿Sabe qué? Usted que me ha enseñado todo, Ñerito Y yo lo tengo como un ídolo Usted me va a hacer la repalta, perro, a lo bien que sí Solamente quiero pedirte un grandísimo favor ¿Cuál? Que te larguen de acá, son despedidos No, así, viejo Ay, Ñerito, me va a coger de güiro, Ñerito Me va a tener así, de puro visaje A pelear siempre que nos veamos ¿Qué pasa, Ñero? No No es eso No es eso, muy bien Solamente que quiero que Hombre, que Que te la regrese de casa y mirarme a los ojos Eso es todo ¿Sabes qué, Biojai? Todavía no me puedo ir hasta que nos llegue la cucha con la orden Buenos días, don Andrés González Doctora, ¿cómo está? Querido secretario, ¿cómo le va? Muy bien, usted, ¿qué tal? Bien, ¿me tiene lista la orden? Sí, doctora, la orden de traslado de Mateo Hernández para la casa por cárcel Muy bien Bueno, imagino que usted ya sabe lo que tiene que hacer A veces los abogados somos tontos, pero Esto es una rutina, de todas maneras, muchas gracias Me encanta saludarlos Feliz tarde Igual Las carpetas, las putinas, las carpetas, consiga las carpetas Naranjas, tío No sé que ya esculqué por todo el rancho y quién sabe esa cucha dónde las metería Eso no importa ahora, las putinas Lo importante es que usted tiene que acabar esa maldita vieja Victoria Benegas tiene que morir esta misma noche Pues listo, tío Dígame qué terapia le montamos, ¿ah? No sé Ahógela Métale dos tiros Mátela con una insecticida de las ratas Pero mátela esta misma noche, las putinas Listo, tío Pero esa si no se la puedo hacer, no es que la cucha me pescó la pierna de pollo Pues no sé Invéntese otra pendejada Pero acábela Ajá Pues déjeme pensar las cosas con calma, tío ¿Sí me entiende? Es que yo no quiero que me pillen Planear Planear, Rasputín ¿O es acaso que ya se está cariñando con esa maldita bruja? No es eso, tío No es que me haya cariñado con la bruja esa Lo que pasa es que ¿Sí me entiende? Yo no necesito de eso, tío Yo quiero salir limpio No No lo entiendo, Rasputín No, tío Lo que pasa es que si esa vieja parece morraqueada ¿A qué le van a echar el ganso? Pues a mí a la fija ¿A quién es el primero? Pues a mí, ¿no? Bueno Tienes razón Entonces hable, hable ¿Qué propones? No, tío Pues yo propongo como Como hacerle un atentado No sé Como en un accidente Planear un accidente donde yo desaparezca Con eso yo quedo limpio Está bien, Rasputín Tiene dos días para ese trabajo Ni uno más ¿Me entendió? Pues sí, tío Yo ya tengo todo craneado ¿Sí me entiende? Vamos a ver si la pucha me suelta el carro Está cheno Y le hacemos el atentado de una Si no entiende, Rasputín Acábelo Mátela Dele piso esta misma noche Y Me busca la carpeta Eso hago No ve que son dos carpetas Y no las he encontrado por ningún lado Míjese, Rasputín Tan pronto me haga la vuelta Me llama Yo le voy a pagar con creces, Rasputín Pero Mátela Mátela Listo, tío Entonces estamos hablando Chao, amigo Verde 2 de Verde 1 Verde 2 de Verde 1 Adelante, Verde 1 Aquí, Verde 2 Verde 2 Lo necesito De urgencia, N19 Entendido, Verde 1 Ya salgo para allá Pásame el celular Mátela 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 Aló Sí, aló Doctora Victoria Sí, ¿quién habla? Con el coronel Leal Ah, coronel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Doctora, acabamos de descubrir algo muy delicado Su vida está en peligro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Sí, doctora Se trata de su hijo O mejor dicho De su supuesto hijo ¿Usted se puede venir para la estación, por favor? ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? Explíquese, por favor Sí, sea más claro A ver Lo que pasa es que la intercepción de su línea está empezando a dar resultados Y acabamos de descubrir que sus sospechas estaban bien fundamentadas Ah, usted me quiere decir algo sobre Martín Es sobre Martín, sí Ese muchacho no es ningún hijo suyo, doctora Es un sicario contratado para asesinarla Doctora ¿Doctora? Sí, sí Sí, 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 coronel Le estoy escuchando ¿Cómo no? Sí Doctora, por favor Véngase de inmediato para la estación ¿Puede? No No, ahora no puedo Estoy Estoy aquí en la cárcel Traigo la orden de traslado para Mateo Y en este momento no Es decir, me desocupo de esto en cuanto pueda Y voy a hablar con usted Paso por su oficina Doctora, es urgente Véngase rápido No puede llegar a su casa sin haber hablado conmigo Véngase para acá Sí, claro Doctora Venga, mami Doctora ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? ¿Y el bebé cómo está? Ya está mejorcito y damos la droguita Así que bien, aquí tengo la orden Vamos a proceder con lo de... ¿Entonces podemos entrar? No, no, no Hoy no es visita Lo que pasa es que yo trato de demorarme con esto lo menos posible para que se puedan ver Espérenme aquí, ¿ah? Ah, bueno, doctora Sí, gracias Buenas tardes, mi identificación Traigo una orden Doctora Ay, no se demore, ¿sí? No, no, no Ay, me voy a abrirte la felicidad apenas de a Mateo Muy amable Pero obliga bien el niño, mi amor Ay, Dios mío Gracias No me vengas a salir con esa carreta ahorita, Mateito Eso es pura carreta, papá No hay familia, no hay amigos, no hay felicidad Lo único seguro en esta vida es la muerte, papá Porque no reaccionas de una vez Reacciona, mijo Mateito, llegó la cucha, me voy pa' la casa Ya sabes, Mateito, sin despedida, ¿no? Hola, Mateo ¿Qué más cuchita? ¿Trajo la orden? ¿Tú qué crees? Qué chiquito Me voy pa' la casa Javi Hola, doctora, ¿cómo le va? Lo de esta mañana me parece que... Sí, doctora Pues yo también quería hablarle con respecto a lo de esta mañana Pues yo creo que por la forma en que me comporté, pues... Hombre, no me merecía una cachetada, sino dos, tres No, 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 no diga eso Estábamos muy nerviosos y yo no tenía por qué ser tan agresiva Nunca debe levantar la mano contra usted, lo siento mucho Doctora, de todas maneras, yo le reitero mis disculpas Yo también le ofrezco disculpas ¿Nos abrazamos? ¿Sí? ¡Eso, qué chimba, sí me gusta! Bueno, Mateo, creo que tenemos afán de salir, ¿no? Claro, escucha Afuera lo esperan emociones, sorpresas, toda su gente Vamos ¿Sabes no, Mateito, sin despedidas? Hola, Mateo, Javi, no se atalcaba, españero, no sea mierda, déjeme despedir, ¿sí? ¿Qué? Javi No vas a hacer mucho falta Ya usted ha aprendido a querer como un hermano, papá Ay, ñerito, usted también Yo lo quiero como un hermano, mi perro, usted sabe ¿Sabe qué? Yo le prometo que yo no lo voy a dejar acá metido Yo lo voy a ayudar, listo, ñerito, yo se lo prometo ¿Qué prometo? Ya sabe qué, ñero, se lo juro, se lo juro, ñero Javi Ay, mantén la fe en Dios Si confías en Dios, nosotros te sacamos de aquí ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Bueno, doctora Sí, claro Claro que vuelvo, vuelvo pronto Tengo asuntos, problemas afuera también que quise solucionar Pero aquí no te vamos a dejar, Javi ¿Qué? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué dinero? ¡Ánimo! 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 ¿Qué pasó? ¡Ánimo! 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 La doctora ya entró por la hora y le traslado. ¡Ay, qué bueno! Bueno, el divino niño me hacía el milagrito. ¡Él no me falla! Él es tan grande y tan milagroso. Bueno, déjeme alzar al Mateito a ver cómo andas. ¿Cómo siguió? No, pues ya está mejor. ¡Ay, vamos a salir! ¡Vamos, vamos para acá! ¡Venga, ven, ven! ¡Ay, qué bueno! ¡A la libertad! ¡Qué chimba! ¡Ay, esto para ahí, para ahí que está! ¡No, mamita! ¡No, Mateito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mantenga vigila de esta casa a las 24 horas. Sí, mi coronel. Esta vez no se nos va a escapar el tal Alfonso Marín. Ese es un tipo muy peligroso. Ya mismo organizó el operativo, mi coronel. Teniente Rodríguez, necesito custodia también para la doctora Victoria. Esa señora corre serio peligro. Oye, escucha, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo no tengo cómo agradecerle todo lo que usted ha hecho por mí. Hálo bien, Néstor. No, déjase eso, Mateo. Ya con la idea y el proceso de regeneración en que estás, estás pagándome de muy buena manera. Tranquilo. Doctora, mi Dios me la bendiga. No, ¿por qué? Yo hice lo que tenía que hacer. Yo los dejo, Mateo, hablamos, ¿no? Pues dejo ya. Los dejo porque tengo cosas que hacer. Las felicito, me alegro, lo cuida mucho. Gracias por todo. Con gusto. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Dónde pasa el bus o cómo es la cosa? Ay, la Caracas. ¿Cómo así? ¿Ustedes se van a ir en bus? No, miren, Mateo, por razones obvias, no las puede llevar con ustedes. Los señores del INPEC tienen orden de dejarlo a él en la casa. Pero entonces, ¿saben qué? Váyanse en un taxi mejor. Porque si no, no llegan nunca. No, no, a mí me da mucha pena. Por favor, otro día me lo pagan, por favor. Sí, mío. Qué pena con usted. Suerte, suerte. Gracias. Ay, tan linda, ¿no? No, o sea, es que escúchalo bien, ¿sabe qué? Ahorrense eso y más bien le compran la leche al Matejito, ñerita. Sí, mi hijito, tiene razón. ¿Se van en bus? Sí, sí, mi hijito. Bueno, entonces, ñerita, las llaves. Ay, si tengan las llaves, Matejito. Bueno, entonces nos vemos allá, ¿no? Sí, mi hijo. Sí, listo, de una. Chao. Chao, chao, chao. Que yo le bendiga. Ahí cierra. Ay, viejo, ¿yo, mi hijo? Ay, no. Pero vámonos ya. Sí, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Hijo, esa grabadora estaba ahí. ¿Pero cómo así que estaba ahí? Si estaba ahí, ahí tiene que aparecer la grabadora. También la vi ahí. ¿Y entonces qué pasó? Ay, yo no sé. Yo ya la busqué por toda la casa, mi hijo. ¿Y nada? ¿Se metieron los ladrones o qué? Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero a qué horas? Yo he estado aquí todo el día. Si hubieran llevado también hasta el televisor, mi hijo. Eso está bien raro. ¿Y dónde está Andrés? Ay, mi hijo. Ese muchacho está muy extraño. Usted tiene que hablar. Llegó la hora de hablar muy seriamente con Andrés. Vaya, mi hijo, a ver si está donde los hijos de don Jorge. Bueno, sí. Vaya a ver, hijo. Mijo, no se vaya a demorar. No, mi hijo, eso está muy raro. Es que yo ya la busqué por todo el lado. No. Háganmelo un favor. Ah, pero estas ya aspiroas que... ¿Qué va, Pacho? ¿Qué va, Susana? ¿Qué más? No, todo bien. Díganme, ¿ustedes por qué se le han dado a mis sandres? ¿Pero qué? ¿Sí saben o no saben? ¿Sabe qué, Pacho? Más como que están dando malos pasos. Pobrecito, ¿verdad? Tenemos que ayudar. ¿Por qué? ¿Luego qué le pasó? Sí, aquí abajito. Yo no se estaba metiendo a algo, parecía como bazuco. ¿Bazuco? ¿Y ustedes cómo saben qué es bazuco? Porque es que ese hermano fuma cigarrillo. Sí, además está todo nervioso. Ah, no, pues caminen, vamos, ayúdenme a buscarlo. Caminen, ¿por qué?